Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy recordamos a San José de Calazans Que fue preso y expulsado El padre de José de Calazans Fundó la congregación de las escuelas Pías Para trabajar en medio de la juventud escolar Sus miembros crecieron demasiado a prisa Hacieron discordias internas Y muchos se volvieron contra el propio fundador y padre Un día llegó a casa un representante de este tribunal eclesiástico Y se lo llevó preso No le dieron tiempo ni para tomar la capa ni el sombrero Fue duro para el santo de 86 años Soportar una humillación e ingratitud tan grande Probada su inocencia fue dejado en libertad Se redoblaron las calumnias y las quejas Fue depuesto del cargo de superior general De la propia congregación religiosa que había fundado Se formaron dos partidos dentro de la comunidad A favor y en contra del fundador Él se preocupaba más del peligro de un sisma interno Que de su deposición En medio de tanta amargura mostró una vez más su nobleza Cuando una lepre inmunda Apareció en el cuerpo de su opositor Envidioso y ávido de poder El santo corrió hasta él para curarlo No obstante estos gestos de grandeza La lucha interna continuaba cada vez más intransigente La santa sede se vio obligada a suprimir La congregación de los padres escolapios Al menos temporalmente El padre José Ahora con 90 años Debió dejar este mundo como un fracasado La obra por la que había luchado tanto Parecía haber naufragado Pero el pueblo buscó de modo diferente La vida y la obra del santo Su cadáver quedó expuesto tres días Para todos los que pudieran Despedirse de él La vida y la obra